En estas condiciones quedó el patrullero en el que dos efectivos policiales ocasionaron un lamentable accidente anoche en el distrito de Independencia. Mira como lo ha tumbado todas las plantas de acá, el muro que es protector del poste de alta tensión. Todo así lo ha tumbado. Gracias de repente a este muro la señora sigue viviendo. Cuadra 2 de la avenida Carlos Izaguirre en el distrito de Independencia. La mujer de 44 años caminaba por esta ciclovía cuando fue embestida por un patrullero de la comisaría de la Ensenada que también derribó este muro de concreto. Podemos ver aquí las huellas del arrastre que ha provocado este patrullero destrozando también algunos árboles que observamos aquí en esta zona. La víctima identificada como Rocío Aurora Otaro Lacuña de 44 años, quien resultó con traumatismo craneano, policontuso y traumatismo cervical, permanece internada en una clínica local. Lo único que ella dice es que yo me he dado cuenta cuando sonó algo, tenía que este, miro el carro y ya está encima de ella no me acuerdo. Ella tiene su negocio de golosinas, como todos los días suele pasar con ella su guarda a las 10, 11 de la noche, su herramienta de trabajo. ¿Trabaja en la tarde? Sí, trabaja en la tarde. ¿Y usted le sintió a él el olor al alcohol? Sí, yo le dije que estaba mareado. No señor, pero ¿por qué no pasa por el examen? Ahorita yo lo estaba exigiendo, no quisieron, ni siquiera me hicieron ver aquí. O sea, estando en la comisaría no ha pasado el dosaje tílico. No se ha dejado ver ya aquí, se ha escondido. El resultado del dosaje tílico arrojó positivo para el suboficial de tercera Hernán Pablo Verde Navarro, quien conducía el vehículo, y negativo para el copiloto suboficial de tercera Aristóteles Jr. Rivera Infante. Así como a los civiles nos hacían, a ellos también de igual manera se tiene que sancionar. Los suboficiales vienen siendo investigados por la inspectoría policial y seguirán un proceso por la vía judicial. Y acá hay personas que están en el patrullero y están en estado tílico, están durmiendo. Las personas que viajaban en la parte posterior del patrullero policial, identificadas como Florencia Tello Aguilar, Karen Jessica Pompa Tello y Teófilo Pompa Vásquez, estaban siendo trasladados para recibir resultados de médico legista.